Un capo es el titular de la Federación de la Macerea de la Provincia de Buenos Aires, siempre tiene gusto atenderse entre, bueno, proveedor mayorista y proveedor mayorista, acomoda precios y demás, y mientras tanto nos entiende a nosotros. Fernando Sabores, ¿qué tal? Buenos días, Nacho de los Saludos, como siempre un gran gusto. Hola Ignacio, hola equipo, ¿cómo andan ustedes? Buen día, gracias por llamar. No, gracias por tu tiempo, que debes estar enloquecido, ¿no? Porque entre los mayoristas, tu negocio, las consultas de tus federados y demás, contame cómo es el arranque, digamos, yo sé que este ajuste, producto del desajuste, pero contame qué se está viviendo en materia de precios. No, Ignacio, la verdad que vivir tan intenso esto es preocupante. Ayer, creo que, vio cuando algo, falta la última gota para que derrame el base y colapsara, bueno, eso es lo que me pasó ayer, al mediodía, donde yo participo en varios whatsapps de colegas, inclusive tenemos uno de la federación donde hay colegas desde Tierra del Fuego hasta la Quiaca, y todos con la misma preocupación, muchos que cerraban el negocio, un poco para terminar de acomodar precios, que al otro día hay que volverlos a cambiar. Uno tratando de alentar que los comercios no se cierren porque no podemos dar la espalda a la gente, pero sinceramente esto nos supera. No sé, un ejemplo, yo vendí un puré de papas instantáneos en 700 pesos y lo pagué 1.100 de costo, Ignacio. O sea, casi cada dos paquetes pude comprar uno, y eso no es comercio, eso es perder plata, ¿me entiendes? Entonces, es esto, ver que cuando la gente te hace una compra no sabes si tenés que ponerte contento o ponerte triste. O sea, ¿qué mentalidad tengo que asumir en esto cuando yo estoy para vender? Yo estoy simplemente para ganar mi porcentaje y nada más, y tratar de poner la mejor cara de feliz cumpleaños a la gente cuando realmente estoy mal, como cualquiera de mis colegas, la gente está con mal humor, porque es obvio, viene la gente, no sé, un aceite, antes de la última votación de girasol, de 900 centímetros cúbicos de primera marca, lo vendíamos en 550 pesos, lo vamos a comprar y nos cuesta 1.400, Ignacio, tenemos que vender en 1.700 y encima no nos entregan. Entonces, llega el momento de que ya uno no sabe cómo manejar un negocio cuando son productos que tampoco podemos exagerar en precios, porque también esto tiene fecha de vencimiento, y uno tiene que intentar que la mercadería rote, porque si no, no hay demanda. En un punto no hay demanda, ¿no? Pueden bloquearme. En un punto la gente no compra el coste, ¿viste? Es que yo entiendo de que, yo hace un año y pico que yo hablaba de que estábamos entrando en una estanflación, ¿no? Pero, ¿por qué? No porque soy economista, sino porque veo que hay mercaderías que fue discontinuando porque no rotan. O sea, ¿para qué quiero tener determinada mercadería si no la vendo, cierto? Entonces, pero lo que yo no entendía era cuánto tiene de profundidad lo que es la estanflación. O sea, hoy me siento que estoy con mis colegas dentro de un túnel donde no sé cuánto tiempo más voy a caminar por este túnel oscuro para encontrar un poco de luz. Pero yo creo que también en esto tiene mucho que ver, y ayer escuchaba a un periodista que me hizo pensar de que los empresarios y los mayoristas donde compramos el 80% de la mercadería, sé que vivimos un proceso donde no se podía aumentar, mercadería que estaba subsidiada, mercadería que estaba apretada contra el piso para que no suba, y de repente totalmente al revés, liberación de precios. Pero la liberación de precios se tendría que haber hecho de una forma más progresiva, o realmente saben que va a liberar precios, y bueno, ¿qué problema? ¿Cuánto hay que ponerle? El doble, el triple, y bueno, pero eso no es el funcionamiento económico del país. Porque por el otro lado, usted puede decir que la manteca, la triplicamos el valor, no pasa nada. Pero entienda que de otro lado está la clase media, está el argentino, la clase humilde, que no cobra, no le duplicaron el sueldo, ¿me entiende? Entonces, inevitablemente, yo lo que le digo, y con esto termino, si usted el mes pasado, o poniendo un punto de acá, de hoy para atrás y de hoy para adelante, bueno, de hoy para atrás, hace 30, de acá hacia 30 días para atrás, usted necesitaba para su familia comprar los alimentos, le costaba 80 mil pesos por mes, bueno, ahora le va a costar 160 mil, ahora, ¿usted le duplicaron el sueldo? No, no, de ninguna forma. Y ojo, dicen que en enero viene ese cerramiento de tarifas. Viste, ya aumentó el combustible, ¿no? El litro de combustible, de nafta, gasolina y demás. Pero ahora, en enero, vendía el programa, empezaron las audiencias, para las tarifas que estaban pisadas. Claro, todo lo que vos pisás y atás o en CEPAS, en un momento se es sincera, ¿no? La economía, finalmente, es una ciencia. Está bien, Ignacio, pero entienda esto. Yo tengo clientes, yo vivo y trabajo en un barrio de clase media, tengo clientes que ganan 140, 150 mil pesos por mes, y para llegar a su trabajo toman dos colectivos, y dos colectivos para regresar. Entonces, por eso digo, está bien, hay que sincerar. Sabemos que este formato económico que vivimos no nos hizo bien, porque seamos realistas, a todos nos perjudicó. Pero dar un vuelco de 180 grados, creo que no están preparados los empresarios, no está preparado el bolsillo de la clase media, no está preparado nada para dar un sábado. O sea, yo creo que hay que descomprimir, pero gradualmente. Entiendo de que a veces las políticas de Jot son esto, pero ¿cuántos van a quedar en el camino, Ignacio? Nuestros negocios, le puedo asegurar que más de un colega cerró el negocio, pero ¿usted cree que el colega cierra el negocio porque no tiene ganas de trabajar, porque no necesita el dinero de ese día? O cierra porque se da cuenta que no puede, la plata con la que vende no repone la mercadería. O sea, literalmente el depósito se desvacía, y si es un colega que lo que tiene solamente lo tiene arriba de una estantería, listo, desapareció el negocio, Ignacio. Exactamente, Fernando. Bueno, buen fin de semana, hablaremos en la semana, porque habrá mucho para cortar, en la víspera se va en el fin de año, y eso por las intereses de siempre. No, yo le pido disculpas porque a veces me apasiono y creo que... No, para nada, absolutamente, absolutamente. Está perfecto, es lo que vemos todos, lo que estamos viendo todos, Fernando, sabemos que nos tuvieron años encepados y mintiéndonos con las cosas, por supuesto, esto sería un fío de mil, esto sería un fío de mil, lo que pasa es que, claro, hay que basar con el gobierno, no es campo y iría a las paritarias, ya empezaron los griegos a pedir paritarias, claro, hay que recuperar el salario también, eso de los trabajadores, obviamente. Claro. Es que, Ignacio, si queremos los empresarios, ¿quieren que la mercadería valga en dólares como vale en otro lado? ¿Por qué cree que no tenemos ahorros argentinos? ¿Por qué lo vendieron todo afuera? Bueno, pónganlo todo en dólares, pónganlo al precio internacional, pero también pongan los sueldos al precio internacional, ¿me entiendes? Entonces, si una familia le entra un millón de pesos a la casa, y bueno, van a estar bien, vamos a estar bien, pero no pretendan seguir exportando la mercadería para comprar a precio dólar y pagar un sueldo miserable al trabajador. Fernando, un gran gusto, como siempre, a la zona y su buen fin de semana. Disculpa, disculpa, nada más, disculpa. No, por favor, al contrario, al contrario. Fernando Sabores, el presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, contando la verdad. Lo que estamos viendo, pero estos productos, y claro, lo que hicieron antes, el festival de platita de la campaña de masa, mínimamente se comió tres puntos de Producto Bruto Nacional, en pegarar guita, el último día de actividad del Banco Central de la Administración de masa, que fue el 7 de diciembre, el Banco Central ganó un día 490 millones de dólares para regular un mercado ficticio. Y ahora, si se da el precio del autor oficial, en tres días compró casi 800 millones de dólares en el Banco Central. Con exportadores, ya hay una fila en un registro para exportar granos. Lo que pasa es que, claro, hay que pasar este momento de llenamiento. Hay que, como yo decía, las palitarias, en un momento en eso, están cerradas las palitarias. Bueno, hay que ir a negociar ya cerrarios. Sí, bueno, vendrán ahí, pero es el gobierno, nos asusta con eso. Pero no pueden negociar cerrarios, porque vamos a pagar las cosas que tenemos que hacer sin llenar. Perfecto. Si quisiera, pero si quisiera todo, Moncloa, que todo el mundo se llena la boca hablando en España, prácticamente fue un acuerdo de precio y salario. No solamente de precio.